En un fin de semana en el que los circuitos europeos celebran tres torneos inéditos, Madrid no podía ser menos. El recorrido al Calaíno de Lenzín vuelve a recibir una prueba al más alto nivel. En esta ocasión se trata de la primera edición del Gran Premio de Madrid Senior Masculino y Femenino, un torneo en el que la versión de caballeros es además el campeonato de Madrid de la categoría, ya que las señoras tuvieron su oportunidad a principios de semana en la Real Sociedad Hípica. En la competición masculina han sido casi 70 los jugadores que han tomado la salida con un nivel que queda patente en el handicap de los golfistas. El menor de ellos, 1'3", es precisamente el que ostenta el líder de la prueba, Ángel Macías, que terminó los primeros 18 hoyos entregando una tarjeta que había completado con 75 golpes. A dos y tres golpes, Crótido de Simón y Francisco José Cisneros forman el podio provisional. Algunos golpes más, 80, necesitó Silvia Quijano, que tras una gran vuelta acabó rodeada en la clasificación por sus compañeras de partido, María Luisa Ruiz y Esperanza Aguirre, segunda y tercera de una lista de 25 jugadoras que volverán a darse cita mañana para disputar la jornada definitiva, la que dará a conocer a los primeros ganadores de este gran premio de Madrid Senior.